Pero le quiero preguntar a usted, ¿cómo está viendo hoy el país? ¿Cómo ve a Colombia hoy? Tengo preocupaciones, Vicky, en muchos temas. Yo creo que cuando se le pone tanta ideología a la gestión, empezamos a perder muchos fundamentos de lo que Colombia ha sido producto de la evolución de las políticas públicas basadas en los datos, en la información, en el reporte tecnocrático. Mire, yo creo que la reforma a la salud que se está tramitando puede llevar a que todo el sistema de salud de Colombia termine en cuidados intensivos, por no decir desahuciados. Y eso es preocupante porque se quiere eliminar la base de la participación privada en un sistema que probó ser exitoso en el manejo de la pandemia, donde Colombia terminó como primero en el índice de resiliencia frente a la pandemia y donde en la región, Latinoamérica y el Caribe, ocupó el primer lugar y el segundo en el hemisferio después de Canadá. Y eso se hizo también gracias a la participación del sector privado. En nuestro gobierno nosotros cerramos más de 11 EPS de mala calidad, hicimos traslados de más de 8 millones de personas a los que son buenos proveedores, pero acabar la participación privada, acabar el sistema de aseguramiento, me parece que es fatal. Me preocupa, por ejemplo, la reforma laboral, que como decía alguien, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Ahí pueden tener las mejores intenciones, pero claramente lo que están haciendo es encarecer tanto la contratación, hacer tan difíciles los despidos y adicionalmente hacer tan complejos los regímenes de vinculación que lo que va a detonar es una pérdida masiva de empleos y por lo tanto un empobrecimiento del pueblo colombiano. Y en el tema pensional, como lo he dicho en tantas oportunidades, a mí también me preocupa que esa ideologización termine llevando a un corralito pensional donde las personas pierdan la capacidad de elegir en dónde ponen sus recursos y hasta tres salarios mínimos, que equivale más o menos al 90% de las personas que contribuyen al sistema de seguridad social en Colombia terminen obligadas a estar en colpensiones y donde esos recursos, como lo ha dicho el propio presidente de esa entidad, serán utilizados para construir puentes elevados desde Buenaventura hasta la costa Caribe, lo cual parece un... y poniendo en riesgo el ahorro acumulado de tantas familias colombianas. Esas cosas a mí me preocupan y me tiene también profundamente preocupado el hecho de la desmotivación que se ve en muchos sectores de la fuerza pública. Lo que vimos nosotros en San Vicente del Cahuana hace unas semanas, lo que hemos visto también con la salida masiva de oficiales, el sentido de falta de apoyo, de comprensión, de entusiasmo y de compromiso frente a la gestión de ellos, yo creo que está empeorando de manera significativa la seguridad en el país.